A ver, listo. Te voy a hacer tres preguntas más, ¿sí? A ver, ¿hace cuánto tiempo estás realizando esta ocupación? Yo llevo más de 37 años como trabajadora del hogar. Yo llegué al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar después de una situación muy complicada en mi trabajo, aproximadamente hace 16 años. Desde entonces no quito el dedo del renglón porque ahí aprendí a conocer mis derechos y quisiera que muchas compañeras también aprendieran a defender sus derechos desde los espacios de la organización. ¿Cómo llegaste a realizar esta ocupación? Por una necesidad económica salir del pueblo a la ciudad para apoyar a la familia. ¿Y hay miembros que dependen de ti dentro de tu familia? Sí, con este trabajo saqué adelante a tres hijos y actualmente también apoyo una de mis hijas con sus hijos, que es madre soltera. Muchas gracias.